Hoy estamos revisando esta campana que es la Sergio Bongo ES9 de LP Una campana que me recomendó pues nuestro pana Yair Salas Bueno, el bongocero y campanero de Pedrito Martínez, nada más y nada menos Entonces le pregunté, oye Yair, ¿cuál es la campana que tú tocas con Pedrito? Me dijo, definitivamente la ES9, la Sergio Bongo Pruébala, ¿por qué? Porque es una campana de ejecución Cuando hay pocos instrumentos, definitivamente la campana luce mucho Y el abierto no es muy alto Pero sí los golpes aquí secos son bastante sólidos Entonces, ¿qué te permite? Mucho dinamismo Sobre todo cuando estás tocando, por ejemplo, con Pedrito Martínez Que es una conga, un bajo, un teclado y bongo y campana nada más Casi nunca está el bongo, casi siempre está la campana La campana tiene que destacar muchísimo Porque además tienen unos ritmos ahí súper atrabancados Donde necesita una campana súper dinámica Entonces Yair May dijo, esa para salsa brava Vamos a hacer la prueba rapidito a ver Palo para la campana Palo para la campana ES9 DLP, la que utiliza nuestro pana Yair Sala Recomendación personal Váyalo ¡Gracias! ¡Gracias!